Pase. ¿Qué le pasa? A mí no me va a revisar. ¡Bola de ladrones! ¡Hasta nunca! ¡Bye! Que ni crean los dos palacios que les voy a dejar el regalo de poder después de que me robaron mis cosas. Ni así nos pagarás lo que traía mi cartera. ¡Y me reno! Francamente, todo este cochino relajo es muy lamentable a Nacho Fier. De pena ajena. ¡Ay, la fiesta, la familia! ¡La nobleza que nunca apareció! ¡Ay! ¡Todo es una bilivulgar farsa! Eres peor que eso. Porque aunque nos los hayas ocultado, eres una pobretona, Ana Sofía. Seguramente todo lo que dicen de tu hijo Miguel Ángel es verdad. Y además, estás en la ruina más espantosa. Yo se los dije miles de veces, pero ustedes no me creyeron. Pero no es más que la verdad. Los Ruiz Palacios están quebrados. Nada de lo que están diciendo es cierto. Son habladurías de gente malintencionada que nos detesta. Nosotros seguimos siendo los mismos millonarios de siempre. Por favor, que iban a ser los mismos millonarios de... Es verdad, de su cariño, ¿eres pobre? O sea, tipo, ¿cómo crees? Son puros chismes de gente envidiosa. No doy crédito de que tres hurracas envidiosas como ustedes inventen semejantes falsedades de mi familia. ¿Hurracas? Y tú, una cacatúa alcohólica, nada anónima, fíjate. Empinas la botella que da miedo. Ay, dímelo, Bernardo. ¿Es cierto o es falso? ¿Eres pobre o no eres pobre? Maca, habla con tus padres, los condes, para que vengan por nosotros y nos podamos ir de una buena vez a España. ¿Qué esperas? Pueden tocar el artístico. Santo Cristo, esta boda está terminando peor que una tragedia griega. Amén.